En tenemos más informaciones, el ex abogado de Alán García, Erasmo Reina, aseguró que ni Miguel Atala ni el fiscal José Domingo Pérez deben temer al partido aprista al considerar como falsa la existencia de una fuerza de choque dentro de la agrupación política. En diálogo con la agencia andina, Reina calificó de absolutamente temeraria y también una decisión arbitraria el inicio de una investigación preliminar por crimen organizado a la supuesta fuerza de choque. Reina agregó que lamenta que el Ministerio Público se convierta en un brazo político porque el APRA es un partido que por años viene sirviendo al país y a la democracia.